Bienvenidos a esta nueva sesión de práctica. En esta ocasión he realizado este mandala y te quiero compartir el paso a paso. Lo primero será seleccionar los colores, y como ya habrás notado, se trata de tonos pastel. He realizado una encuesta a los seguidores del canal para saber qué paleta de colores querían ver en el siguiente diseño, y los tonos pastel fueron los más populares. Así que a trabajar en ello. La superficie sobre la cual realizaré este diseño será una pieza circular de 30 centímetros de diámetro. El tradicional punto central, y a partir de este punto voy a comenzar una secuencia de colores alternados con la finalidad de conseguir una espiral. Debo ser honesto contigo, nunca antes lo he realizado. Aún así, espero que el resultado sea favorable. Como estás viendo en las imágenes, cada anillo de puntos se va intercalando entre ambos colores. Te recomiendo que antes de comenzar a pintar los puntos, calcules el espacio para no perder la simetría del diseño. Y de ser necesario, coloca discretas marcas que te sirvan de apoyo para conseguirlo. En este caso el espiral lo voy a limitar a 5 rondas de puntos en tamaño ascendente, pues también quiero dar paso a un par de ideas nuevas en este mandala. Después de la tercera y cuarta ronda de puntos, se vuelve más notorio el espiral. La siguiente capa del diseño se compone de dos figuras. La primera de ellas es esta compuesta por cinco arrastres que incluyen los colores verde, celeste y blanco. Como ya te he mencionado en cada uno de mis videos que incluyen este tipo de figuras, la clave es desplazar con suavidad la pintura. La presión que se ejerce sobre la herramienta de puntillismo debe ser muy moderada. La segunda figura que complementa esta sección del diseño, es una figura que he practicado solo un par de sesiones, pero espero que me salga bien. Inicia con el punto central en color rosa pastel, y seguido de ello vendrá una secuencia de arrastres en par, pero con la peculiaridad de que estos arrastres tendrán curvatura alrededor del círculo central. Y para coronar la figura, un punto de gran tamaño en el extremo. La figura se repetirá, solo que en esta ocasión, los colores de alternancia serán el amarillo pastel, verde menta y celeste. Como ya habrás notado, los colores no son la única variación con respecto a la ronda anterior. Aquí también se ha incrementado el tamaño del punto central, así como el grosor y la longitud de cada uno de los trazos. En esta sección, también quiero incluir un nuevo elemento que recientemente estuve practicando. El comienzo de la figura es una tercia de arrastres que ya has visto en mis videos, pero la peculiaridad de esta figura, son los dos pares de arrastres que abrazan la tercia de trazos en color amarillo. Como puedes notar, los arrastres de los extremos cambian la secuencia de la curvatura y van dando ese efecto visual como si abrazaran la tercia amarilla. ¡Suscríbete al canal! Conforme se abre el diseño, se vuelve más espaciosa la superficie de trabajo y en consecuencia de ello, las herramientas que estoy utilizando para esta sección han incrementado considerablemente su tamaño. Esto implica recalcular nuevamente la distribución de cada punto y cada trazo de la sección para no perder la simetría del mandala. Así que te sugiero nuevamente que antes de pintar, analices el espacio disponible y coloques discretas marcas de referencia que te sirvan de apoyo. Y justo en atención a ese cálculo de espacios en esta fase del diseño, es que voy a complementar esta capa con una figura simple compuesta de tres arrastres y un punto de remate. Los colores predominantes de esta capa se mantienen también en esta figura. El arrastre central es considerablemente más grueso que el par de arrastres complementarios. Esto ayuda a que la figura llene espacios en un extremo y se estreche con mayor notoriedad en el extremo opuesto. Esta siguiente figura es una versión simplificada de aquella que realizamos un par de secciones antes en el mandala. La tercia de arrastres en amarillo se mantiene tal cual, pero en esta ocasión, los arrastres con curvatura que abrazan la forma central se limitarán solamente a un par de ellos. Es decir, se mantienen los arrastres curviados en verde, pero los de color celeste ya no serán incluidos aquí. Como puedes apreciar en las imágenes, el espacio disponible en la superficie de trabajo fue la razón principal para elegir esta versión simplificada. La figura final que complementa esta sección consiste en esta formación de cuatro puntos. Por su distribución simulan la figura de un rombo. Si bien esta formación tiene como tarea principal el llenar los espacios vacíos en esta sección, siempre será importante realizarlo con un diseño que vaya acorde a las formas y figuras de alrededor. Y es por eso que esta figura se complementa con un par de arrastres en curvatura que encajan mejor con las figuras colindantes de esta sección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!